Y ella le pregunta si el coyote traía algo en la boca, entonces le dice pues parece que lo vi que estaba comiendo algo pero que tiene que ver si trae o no algo en la boca, entonces ella le dice si trae algo en la boca no era coyote, era un hombre, dice pero porque pues que el coyote si va a comer come en su lugar y no se lleva nada. Y le cuenta la historia de que, a él le pregunta entonces era un diablero y le dice pues le llaman así y tienen diferentes nombres pero básicamente como que le da el indicio de que si existe, le cuenta una historia de que hace mucho tiempo, perdón, mataron una diablera que era una señora que se convertía en perra, se ponía uña.